A ti sí te enviaron formulario, ¿no, Soren? Sí. Entonces a ti te leyeron y te rechazaron. Sí. El chat me dijo que otro men que estaba ahí también de Capitán Black se llamaba, El Españolito, que me dijeron que también era Tryhard. Que así se llama, Españolito, así se llama, ¿no? Sí, sí, así se llama. Este... No, amigo, es una red. Por eso, porque suena despectivo, pues, por eso lo decía. Se llama así. El Españolito ese. El Españolito de mara. Ahora sí, muteados. Chicos, chicos, ando bien puto hoy, de verdad. ¡Adiós, estúpido! ¡Ya no me corro! ¡Ya no me corro! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Viene por mí! Chicos, sonrisitas, sonrisitas. Estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco. Veo sonrisitas, chicos, me muero. ¡Chicos, me muero! ¡Me muero! ¡Me va! ¡Por delante! ¡Me ofrezco! ¡Me ofrezco a mi amigo! ¡Corre! ¡Te ofrezco a mi amigo! ¡Él es más sabroso! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Lo haré? ¡Oh, ese es Aquino! ¡Estúpido de Aquino! ¿Dónde está la princesa? ¡Punta la pinchecha! ¡Paris! ¡Le muerde el brazo y le saca la mierda! ¿Qué le pasa? ¡Para que vaya primero que tiene linterna! ¡Oigan, mira, acá hay electricidad! ¡Aaah! ¡No! ¡Él tenía la linterna! ¡Yo la agarré, yo la agarré! ¡La linterna! ¡Yo la agarré, yo la agarré! ¡Pero creo que está electrificado eso, ¿no? ¿Por eso se murió? ¡Sí, sí, sí! ¡Sua-a-ring! ¡Mátate! ¡Mátate!